Se procedió a la clausura de este local en conjunto con la Dirección de Habilitaciones, la Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Ingresos Brutos por encontrarse anomalías en el mes de diciembre donde se hizo la primera inspección al local. En esa fecha se le dio un plazo para regularizar la situación, el cual plazo fue vencido y por eso en el día de hoy estamos realizando la constatación y clausura del local. La clausura se debe a la falta de habilitación y además por falta de medida de seguridad en el local. Por ejemplo, se detectó un único matafuegos para toda la firma con fecha de vencimiento en el año 2009. Además, falta todo tipo de señalización adentro y se detectaron cables sueltos. En cuanto a lo que respecta a Ingresos Brutos, esta empresa desde su inicio de actividad nunca realizó declaración jurada por ingresos. En diciembre de 2022 se hizo la inspección con inspectores dependientes de Ingresos Brutos y se emplazó al término de cinco días hábiles para regularizar la situación. Siendo que el plazo se cumplió, se procedió a hacer todo el trámite administrativo para venir hoy a realizar la clausura. Se trató nuevamente de una clausura por incumplimiento con habilitaciones. Era un certificado de habilitación vencido hace varios años, del 2009, y se habían procedido a realizar requerimientos, se habían presentado prórrogas y demás, pero nunca habían cumplimentado el trámite. Volvimos a detectarlo cuando hicimos el operativo conjunto con la gente de rentas, que también tenía algunas posiciones impagas de Ingresos Brutos, y a raíz de eso surgió que desde la parte de habilitaciones sí tenía varias falencias incumplidas, por lo que vencido el plazo prudencial que se le otorgó, se procedió a realizar ahora la clausura, visto que no se han salvado todas las faltas que tenía. Es una metalúrgica, se llama IM Servicios, ubicado también en el barrio industrial, en la esquina, y bueno, conjuntamente con la gente de seguridad y habilitaciones, pero seguimos a realizar la clausura.